El problema con mirarte, el problema es que te gusta El problema no es que seas bonita, el problema es que eres mi locura Yo no entiendo que las cosas entre las difíciles son más sabrosas y hasta duran más Dime con quién tengo que enfrentarme, si por tu besito me enfrento a Goliat Solo daño de luz, de esperanza y verá que este hombre lucha por tu amor ¿Cómo dices, sabrano? Y lo que... Y es que tú me digas, ay, que me gusta, venga, bebé Y me devuelven el lunes, porque en verte quiero ver Y lo que necesito, es que tú me digas, ay, que me gusta, venga, bebé Y me devuelven el lunes, porque en verte quiero verte Que se sientan que estamos ensambrados ¡Vamos! Música Música Todos Música 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 ¡Ay, Reni! ¡Ay, Reni! ¡Vamos, Jordi Mari! ¡Viva la mujer! Yo ahora entiendo que las cosas entre más difíciles son más sabrosas y hasta duran más Dime con qué tengo que enfrentarme si por tu besito me enfrento a golear Dame una luz, me esperan si verás que te ofre lucha por tu amor Si los grandes guerreros del mundo por una mujer se juzgaron su amor Y lo que necesito es que tú me digas ¡Ay, que me gusta! ¡Venga, Bebe! ¡Que quiero salir de tu viernes! Y me devuelves el lunes, por tu parte quiero verte Porque necesito es que tú me digas ¡Ay, que me gusta! ¡Venga, Bebe! ¡Que quiero salir de tu viernes! Dime, devuelves el lunes, por tu parte quiero verte Dime, devuelves el lunes, por tu parte quiero verte Dime, devuelves el lunes, por tu parte quiero verte ¡Vamos, Andrana! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias!